Bueno, el Camisero que viene ganando Ferrari sigue comentando las partidas anteriores Me cuelgo el peón Oh, saque la mano al tablero Señor, se fue, se fue Bueno Uh, esto lo hemos visto 20 o 30 veces ya Nada más Hoy Hoy Eso no puede existir Según Según quién Las reglas de buena costumbre Una jugada un tanto Tanto temerosa Yo digo con un poco de temor Ese caballo se tenía que haber ido Ahora vas a sufrir ahí Vas a sufrir No, no Sufriré Pero viene el masaje Todo contra ese No se porque no fue la demacate Sufriré 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 dijo Esto está muy delicado Muerte a eso, muerte inmediata a eso Hay que hacer algo contundente Hay que hacer algo contundente ahora Luchó por la tabla Luchó por la tabla Tremenda Ahí termino Que paso? Tremenda Se produjo Eh Que producto Bueno Se... Bueno Que perro que soy Que perro que soy Mirá lo que hizo el otro Ahora Ahora se devuelta la tortilla Mirá lo que hago Mirá lo que hace ahora Cepo a voce Cepo a voce Ganó carnicero Si Si